La información de última hora es de una brutal paliza que recibió una nena, una nena de 14 años a la salida de una escuela. Vean ustedes las imágenes, ocurrió en Lomas de Zamora, muy violento esta mañana. La chica de 14 años, rodeada primero por una chica que la ataca, primero después se unen otras compañeras más. ¿Quién está tomando las imágenes? Dirán ustedes, porque es la persona que está tomando las imágenes, no trata de separarlas. Bueno, aparentemente es un compañero, un joven, compañero de las agresoras. Todo indica que más tarde otro joven sí se acerca hacia las chicas que estaban allí trenzadas en esta lucha para separarlas y aparentemente lo logra. Consecuencia de todo esto, la chica de 14 años internada con la película rota, una colecta para lograr comprarle una prótesis. Aparentemente es lo que necesita. Tremendo, reiteramos, Villa Centenario, Lomas de Zamora, la escuela secundaria 36. Y esta imagen que la verdad que no se entiende que nadie trate de separarlas en principio, ni siquiera. Y lo más sorprendente, el compañero que está con el teléfono celular. ¡Tremendo! Por supuesto vamos a estar muy pendientes de la evolución de la chica, ¿no? Vamos a alpear. Bueno, no.